Buenas a todos pilotos y bienvenidos a este último Insight Star Citizen titulado New Conventions. Bueno, lo primero que vemos es a la Nomad, a la Consolidated Aulon Nomad, entrando en la atmósfera, mientras nos dicen que las naves más populares a día de hoy son las Avenger y las Kunla, y que ésta sería un término medio antes de pasar a una nave tipo Kunla o Freelancer. Básicamente, la Nomad es una nave starter dopada, con una característica inusual, que es como la de las típicas rancheras, llevando la carga en la zona trasera siempre al descubierto, con lo que eso conlleva. Tiene 24 unidades de carga y un poco de armamento, 2 o 3 tamaños 3 para defenderse, aunque no está hecha para enfrentamientos como ya recalcan. Además, otra de las características especiales es la levitación permanente que viene por parte de los CIA, con la que no necesita tren de aterrizaje. Dispone también de radiotractor, que en el futuro, cuando esté activo esta mecánica, servirá para llevar la carga a la parte trasera. Además, tiene el típico acceso a los componentes internos, como ya es habitual, armeros, armarios para ropa, un baño, cocina y cama. Nos muestran también una extraordinaria visibilidad desde la cabina. Y cuenta con paneles táctiles en la cabina enteramente, sin ningún controlador analógico. Es la primera que viene así. Ahora Jared, junto con el resto de desarrolladores, nos comenta un poco sobre la experiencia de la expo que se está preparando para estos días venideros. Indicanos que su intención en esta expo es virtualizar la mayor posible que estás viendo una exposición de nave del año 3000, que no te saque de la inmersión tener que ir allí a verlo, y que puedas ir a disfrutarlo con todos tus amigos. La expo ha cambiado de equipo de desarrollo, para que no se estanque, ni se mantenga con las mismas características, haciendo este último con un estilo muy minimalista, diáfano y limpio, favoreciendo para los visitantes la visual de las naves. Acogido en New Babbage, donde también llama la atención su atención al cuidado, a los detalles y sobre todo a los materiales de alta calidad. De esta manera han querido que la inmersión presente en este evento no te haga salir en ningún momento del juego, y que todo esté acondicionado lo mejor posible para la experiencia de los visitantes. Y bueno señores, hasta aquí ha sido el insight de esta semana. Esa Nomad pinta brutal para ser starter, tiene de todo, y si te gustan las rancheras como la Toyota Hilux o la Ford Raptor, pues mira, aquí la tienes. Yo creo que va a dar muchos juegos como nave starter media, para la gente que no quiere pasarse a una cunla algo más grande. Y chicos nada, nos vemos mañana en la primera etapa del evento, aquí Motoko, de punto de salto, corto y cierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!